Luchito, ¿sabes por qué no llegó Falcao todavía al país? Cuéntemelo. Mirá. Falcao, lamentablemente, todavía está en España. Creo que llega hoy al país porque tuvo que pagar una multa de 9 millones de euros al fisco por evasión de impuestos, seguramente en alguna transferencia. El lío que Jorge Méndez, su representante, metió a Cristiano, metió a Falcao, a un montón. Entonces tuvo que declarar ante el fisco y arregló una multa de 9 millones de euros. Así que viene un poquito más liviano. Tiene mucha más, pero viene un poquito más liviano a Bogotá. Se espera que hoy Falcao esté ya arribando al país para ya sumarse a los entrenamientos de la selección.